¡Hola Super! ¡Que seáis felices! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Estás bien, López? ¿Estás cazado? ¿Estás seguro de lo que has hecho? Esta es la traductora. Para estar en tu boda y en la tuya también. Para estar en la tuya boda y en la tuya también. Primo, ¿se me ha querido un chito? ¡No, no, no! ¡Nomino al Miguel, a Raúl y nomino a Toni! Porque de la semana que he comido con ellos, los que me han tratado. Yo nomino a Santi, con tres puntos, porque se ha llevado a la mejor mujer del mundo. El gabinete uno te la dejo. Y el bolso me lo llevo para el cuchero. ¡Olé! Está muy bueno este puro, es bueno, es fino, ¿eh? Eso no se ve, Chiquillo, no te enteras que eso no se ve. ¡Konichiwa! ¿Yo? ¿Hola? ¡Mira para el novio! ¡Mira! Pero, entrena... ¡Pero! ¡Pero, entrena... ¡Pero, entrena... ¡Pero, entrena! ¡Todo el romero! ¡Se va a mirar! ¡Uuuu! Eres un tío de puta madre también La boda está, vamos, yo la mejor boda que yo ¡Puedo ponerlo en serio! ¡Descancho! La familia Toledo falló ¡Os saludamos! ¡Feliz! 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 ¿En qué año estamos? ¡2016! ¡Que lo ha faltado ya! ¡Ali, ali, ali se la llevó! ¡Ali, ali, ali se la llevó! ¡Ali, ali, ali se la llevó! ¡Olé! ¡Esta noche ajo! ¡Olé! 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 ¡Que tan guapa y tan linda! ¡Tú que te veste! ¡Un príncipe, un delfín, tatú! ¡Olé! ¡Ey! 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 ¿Esto para ti? ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ey! 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 ¡Ey!